Ecuador, pero no lo bajaron Ecuador en el mundo. Están viniendo muchos chilenos para acá, vas a tener problemas. A ver chicos, hacemos el mismo juego que hicimos con Pascualetti. Roddy vs. Paula Jalil. Dale. Vamos a ir con los clasificados grupo por grupo. Roddy, te tengo toda la fe del mundo. Clasificado del grupo 1, octavo de final. Qatar, Ecuador, Senegal o Países Bajos. Comienzo con Roddy. Qatar, Países Bajos. Qatar, chicos. Le tiene toda la fe. Qatar y Países Bajos. Si no se le saca el chiste, tienen que quedar al menos. Para mí, Países Bajos y Ecuador. Y Ecuador, lo sacaste a Qatar y lo sacaste a Senegal. Que se quedó sin Sadio Mané. Exactamente. Te enteraste, Agustín. Sadio Mané se llama. Sí, Sadio Mané, un podrazo del Bayern Múnich. Se lesionó ayer jugando en la victoria del Bayern Múnich ante el Verde Múnich. Y nosotros nos quedamos sin... Se pierde el Mundial, una figura descomunal. Se pierde el Mundial. Se pierde el Mundial y nos quedamos sin los chesos. Grupo dos, Rodolfo Gravina. Inglaterra, Irán, Estados Unidos o Gales. Dos. Inglaterra, Irán. Engel. En tu caso, Paula, yo tengo una teoría y siempre hay una selección que se queda afuera de las grandes. Sí, afuera Inglaterra. ¿Y adentro? Vamos a hacer Gales y Estados Unidos. En ese orden. Gales y Estados Unidos. Rodolfo Gravina, Grupo C, Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. Metete una bomba, Rodi. Arabia Saudita y Polonia. Y dejaste afuera Argentina, chicos. Ah, no, perdón, 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 perdón. No, 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 no. No me di cuenta, no me di cuenta. Pará, pará, pará. Argentina y Polonia. Bueno. Dijo Arabia, chicos. No, no me di cuenta, no me di cuenta, perdón. Bueno. Argentina. Para mí también, Polonia. Y Polonia, coincido. México no le tengo mucha. Bien, bien. Rodi, dejaste afuera Argentina, que es feo. No, no, no. Ya me di cuenta en 2002. Francia, Australia, Dinamarca y Túnez. Dos. Francia, Australia, Dinamarca y Túnez. Arabia. No, chicos, yo casi me puedo agafar. No, 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 no. Francia. Sí. ¿Cómo que? Francia, Australia, Dinamarca o Túnez. Australia. Australia. Igual fuiste bueno, porque si yo hubiera sido la que... No, vos te la perdón. A vos, a mí no me la perdonás. Para mí va primero Dinamarca y segundo Francia. Dinamarca y Francia. Ya le ganó en la previa. Exacto. Fue un partido. Totalmente, muy bien. España, Costa Rica, Alemania y Japón. 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 Costa Rica. Y Costa Rica. ¿De Alemania? Afuera de España, afuera de Alemania, chicos. Afuera de Alemania. Bueno, lo dejó Alemania como el mundial pasado. Sí, que se lo... Pero esto no es una expresión de deseo. Es lo que más o menos pensás que va a pasar en función de la historia de cada equipo. Es lo que quiere, a España. ¿Está bien? Dejá lo que pienses así. Costa Rica hizo un gran mundial en el 2014. Vos mezclas el deseo con la realidad. No, pero escúchame. Casi llega a semifinales con Argentina en el 2014, Costa Rica. Claro. Pero yo como la... No me subestimen. Vos mezclas tus sueños con la historia futbolística. Mis sueños son otras cosas. Escúchame. Y no nos olvidemos, Rodi, el gran arquero de Costa Rica. Vos mezclas. No nos olvidemos del gran arquero de Costa Rica en el mundial de 1990. ¿Quién se acuerda? Que cuyo apellido era de un animal, de dientes largos, Rodi, ¿no? Tremendo. El apellido era de un animal. Ya guarete. No. No, no. El arquero de Costa Rica en el mundial de 1990 tenía por apellido el nombre, digamos, de un animal. ¿Cómo? Que se llamaba como dientes largos. Castor. No. Dientes largos. Orejas largas. Conejo. Conejo. Muy bien, Agustina. ¿Cómo sabés de fútbol? Impresionante. ¿Sabías que se llamaba el arquero de Costa Rica? ¿Se llamaba Conejo o era el apellido? El apellido, el apellido. Se llamaba, este, o sea, el apellido era Conejo. Este mundo va para todos. España, Costa Rica, Alemania o Japón. España, Alemania. España, Alemania. Acá puede Rodi meter un batacazo y eliminarte, Paula, ¿eh? Y eso haría que tengas que pagar el asado. No hay problema. Ojo con esto. Le tengo fe a mi producto. ¿Vos sabés que me gusta competir con Paula porque los dos sabemos que si perdemos, los dos vamos a pagar la apuesta. Buenísimo. Muy bien. No es como en tu caso. Muy bien, muy bien. Estoy muy pagado. Ay, que no paga. No paga. Bélgica. ¿Canada, Marruecos o Croacia? Bélgica, Canadá, Marruecos o Croacia. Bélgica. Croacia. Bien. Paula. Yo lo voy a meter invertido. Croacia, Bélgica. Croacia y Bélgica. ¿Y qué tiene que ver eso igual? Y después de cómo te cruzas en el octavo. El primero del grupo A juega contra el segundo del grupo B y así. Nosotros en este caso jugaríamos contra Francia, por ejemplo. Depende cómo termines, claro, con quién te toquen octavos. Y el último. Portugal gana Uruguay, Corea del Sur. Te veo venir con Corea. Uruguay, Corea del Sur. Sí, te veo venir con... Pero me falta uno. Portugal gana... Ah, Portugal. Uruguay, Corea del Sur. Portugal. Portugal. Cuya figura fundamental es... Ronaldo. Ronaldo. Muy bien. Y gana. Y gana. Cuya figura fundamental es... Cacho Castaña. Cacho Castaña. No sé, no conozco. Cacho Castaña. Bueno, Paula. Bueno, para mí Uruguay gana. Uruguay gana. Uruguay gana. Portugal. Lo dejamos fuera a Cristiano Ronaldo. Igual ahí es una expresión de deseo tuyo, Paula. Porque no te lo bancaba Cristiano Ronaldo. No, no me lo banco. Mensaje a la gente. 26134444444. La fiebre mundial que ya está entre nosotros. Y Paulita, rumbo a la Copa del Mundo, preparando su maleta. ¿El papel de la semana pasada lo tenés guardado? ¿Lo guardó la producción? ¿En serio? Sí, está guardado bajo siete llaves. ¿Seguro? Una mosca, Rodi. Matar una mosca. Yo maté la mosca que estaba dando vuelta.